Muy buenas amigos y amigas de Apple 5x1, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo el análisis a Musi, una aplicación que vais a encontrar de forma gratuita en la App Store con la que vais a poder escuchar música en streaming recién sacada de YouTube de forma totalmente gratuita y sin tener que pagar cuotas como te piden servicios de música como Spotify, etc. Vamos a meternos a Musi y lo primero es a registrarse una vez se registre uno con su cuenta que se haya creado previamente ya podrá acceder a este menú. Si damos en Musi podemos ver las opciones que nos da la aplicación. Nosotros vamos a navegar rápidamente sin profundizar en mucho detalle cada menú. El menú de More es para lógicamente modificar todo lo que se refiere a las opciones de nuestra cuenta. El menú de Inbox no sé concretamente para qué sirve. El menú de Friends es un menú con el que vamos a poder ver los contactos que tienen también una cuenta con Musi para ver su música, supongo, etc. Y la pantalla principal de Musi donde nosotros podemos aquí ver las canciones que tenemos y el botón de Playlist donde nosotros podemos crear nuestras listas de reproducción para ordenar toda nuestra música. Nosotros aquí podríamos crear una Playlist. Yo por ejemplo voy a crear una de, por ejemplo, Bisbal. Vamos a poner Bisbal. Y una vez creemos esta Playlist, de esta forma totalmente sencilla como estáis viendo, lo único que tendríamos que hacer es ya empezar a agregar música. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos a este menú y simplemente tenemos que buscar la canción que queremos. Yo no voy a buscar ninguna canción en concreto, pero sí voy a buscar el artista. Le damos a Buscar y yo ahora aquí le voy a dar, por ejemplo, mismamente a esta canción, le doy al menú de Add y esta canción se ha añadido a mi lista principal de canciones. ¿De acuerdo? Aquí simplemente la selecciono y podríamos ver cómo es el menú de reproducción, que es estéticamente bastante bonito, donde tenemos el menú de avanzar y retroceder, incluso un menú de compartir. Bueno, si esta canción la queremos pasar a una lista que hayamos creado, como por ejemplo la de Bisbal, simplemente tenemos que darle a YNO, ahí sería para editar el título, aquí, y simplemente aquí, en la barra de importar canciones, simplemente tenemos que elegir qué canción o canciones queremos importar. Yo voy a, por ejemplo, seleccionar esta, que es solo una, pero podríamos importar varias a la vez, no hace falta que vayamos uno a uno, le damos a Importar y automáticamente esta canción ya saldría en nuestra lista de Bisbal que acabamos de crear. Como veis, es una aplicación, yo creo, sencilla, útil, pero que va a gustar a muchos que os guste eso de escuchar música por la calle, ya que esto simplemente va a consumir vuestros datos móviles. Como veis, también funciona perfectamente en la multitarea y podremos controlar desde nuestro Control Center. Musi es una aplicación que seguro que os gusta también, porque como he dicho al principio, es una aplicación que vais a encontrar de forma gratuita en la App Store. En la descripción os dejo el enlace de descarga. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Apple 5x1. Pincha en estas ventanas para ver nuestros vídeos recomendados.